Muchas gracias, y sus excelentes colegas, señoras y señores. Gracias por los temas, y por lo tanto estoy sumamente contento con lo que he visto hasta ahora. Espero poder compartir con ustedes algunas de las experiencias de Noruega en relación a transparencia y apertura del Parlamento y los partidos políticos. Cuando uno ve los índices nacionales a Noruega le va relativamente bien, y yo creo que hay muchas razones de por qué esto es así. Yo sé que se supone que no debería tomar mucho tiempo, y tal vez se asusten cuando comiencen el año 1814, pero eso es lo que haré, porque allí comienza la democracia en Noruega, y la constitución se redactó en 1814. En su tiempo era una de las constituciones más liberales de Europa, basado en la Declaración de Derechos Humanos de Francia de 1789, los derechos humanos y democráticos fueron incluidos en la constitución en el año 1814, además del principio de la separación de los poderes. A lo largo del tiempo, la apertura y la transparencia ha ido desarrollando y convirtiéndose en una condición fundamental de nuestra democracia. La tradición noruega ha puesto un gran énfasis en la igualdad, tanto en el sentido económico como desde la perspectiva del poder. Siempre se ha buscado una distancia en que la distancia entre los votantes y los elegidos sea lo más corta posible. Queremos que los líderes políticos sean hombres y mujeres del pueblo, y no miembros de una pequeña elite muy pudiente que pudiera tener sus propias reglas y normativas desconectadas de la sociedad en general. La transparencia nos ayuda a asegurar esto, y además es una de nuestras mejores herramientas para combatir la corrupción. Otra razón para nuestro alto nivel de transparencia es, por supuesto, el vínculo entre la transparencia y la confianza. A mi modo de ver, nuestro nivel de confianza mutua relativamente alto es uno de los mayores activos de la sociedad noruega. Aunque hay grandes diferencias políticas entre los distintos partidos políticos establecidos, todos los partidos protegen nuestro sistema de bienestar social como la base para la seguridad social, y estamos todos de acuerdo en los aspectos básicos, fundamentales del país. Yo represento la oposición en Noruega, pero de todos modos defiendo los aspectos fundamentales de la política, aunque sería mucho más divertido si pudiera utilizar este tiempo para hablar acerca del potencial para mejoras en Noruega con una mayoría de la izquierda socialista. Pero igual estamos de acuerdo en las bases de la sociedad, lo cual es muy bueno. Pero hablando de confianza, hay que observar que no estoy hablando de una confianza ciega, que uno cree cualquier cosa que se diga o que a uno le cuenten. En la democracia, y por cierto, en todo tipo de sociedad, una buena cuota de escepticismo es muy bueno a fin de estudiar las acciones de los líderes políticos. De todos modos, los beneficios de una sociedad con un alto nivel de confianza son muchos, y el problema es lograr esa confianza, y este seminario en cierta medida se trata de eso. Tal cual lo veo, la transparencia y la apertura pueden jugar un papel muy importante en este sentido, y quisiera compartir con ustedes algunas prácticas de mi país. Pero antes de hacerlo, quisiera también destacar el papel extremadamente importante de un medio libre, de medios libres, caracterizado durante mucho tiempo por un alto nivel de apertura en el sector público, incluyendo el gobierno y el parlamento, las leyes y normativas que aseguran la transparencia no se generaron de un día para otro, y fue rara vez que el gobierno o el parlamento que haya iniciado estos cambios. Por el contrario, muchas de estas normativas se aprobaron solamente luego de revelaciones realizadas por los periodismo investigativo, que generaron gran presión para implementar los cambios. Esto no sería posible si no fuera por la libertad de prensa. Una herramienta muy importante para nuestros medios es la libertad de información, la ley pasada en Noruega en 1970 y renovada en el 2006. De acuerdo a esta ley, todos los documentos redactados por cualquier institución pública serán accesibles al público en general. Pero hay restricciones, por ejemplo, los documentos relativos a la seguridad nacional o a otros sujetos a la confidencialidad u otro tipo de documentos. Sin embargo, si existe un rechazo del acceso de tal documento, la institución debe esclarecer la razón legal de tal rechazo, y tal rechazo de una solicitud para acceso a esto se puede apelar. Esta ley específica no se aplica al parlamento, pero el parlamento sí ha pasado su propia normativa que no defiere de la ley sobre la libertad de información. O sea, que toda la correspondencia oficial recibida y enviada por el parlamento noruego, además de la mayoría de las decisiones internas, las actas de la reunión, los registros, las cuentas de viaje de los parlamentarios y otros, todo está accesible al público mediante un registro en el sitio web del parlamento. Todas las instituciones públicas, como los ministerios, mantienen el mismo tipo de registro, y estos registros son una fuente de información importante, tanto para los ciudadanos como los periodistas. Como ya he dicho, si uno solicita tener acceso a un documento, y esta solicitud es rechazada, y claramente se da la razón y el rechazo es apelado, también uno puede apelar a este rechazo, porque uno puede ir al defensor del pueblo parlamentario, quien investiga si es que se ha interpretado la ley correctamente o no. El defensor del pueblo, el ombudsman, tiene el derecho de ver cualquier documento en cualquier minuto y verificar si es que el rechazo es legal o no. Y tiene la capacidad de decir esto, no es un asunto de seguridad nacional, por lo tanto deben liberar el documento al ciudadano dado. Hay muchos países que aún tienen leyes sobre censura, y yo aconsejaría fuertemente de no limitar la función de observador de los medios. Si los periodistas no pueden libremente investigar todos los temas, no tendrán plena transparencia y no construirán confianza en relación a los políticos. Por supuesto que les puedo dar muchos ejemplos de reporteros que siempre tratan de darle un giro negativo a sus artículos. A veces es mucho más interesante escribir acerca de un parlamentario que viaja mucho, por ejemplo, al otro mundo para hablar acerca de la transparencia, o que utiliza el teléfono mucho más que otros parlamentarios, en vez de escribir acerca de temas políticos de importancia. Pero normalmente digo que logramos los políticos que el pueblo se merece, y a pesar de lo que uno haga, los reporteros siempre querrán obtener los titulares más grandes. Quisiera ahora describir el grado de transparencia en nuestro Parlamento en términos generales. Creo que sería seguro decir que es de largo alcance. En principio, el derecho a la información del público se extiende a todos los aspectos del proceso parlamentario. Hay algunos tipos de reuniones que no son abiertos al público. Reuniones en el así llamado Comité Extendido sobre asuntos externos y defensa, en donde el gobierno ejecutivo y el parlamento hablan acerca de asuntos de seguridad nacional. Y es una audiencia relativa a los temas de seguridad nacional y reunión de los comités permanentes. Y lo último podría ser un poco extraño, porque yo sé que hay muchos parlamentos que tienen estas reuniones de comités abiertos al público, pero en Noruega esto solamente se aplica a las audiencias públicas de los comités. De acuerdo a nuestra práctica, las reuniones regulares del comité son de negociación y para ver los compromisos políticos. Y es a través de estas funciones cruciales que son mejores servidos con un cierto grado de confidencialidad. Además, los diversos partidos políticos tendrán visiones distintas que serán reflejadas a las recomendaciones del parlamento en su plenario. Si habiéramos estas reuniones de los comités al público, y deben recordar que en el parlamento de Noruego tenemos siete partidos distintos, cambiaríamos el comité de un campo de trabajo hacia una arena de mayor debate político. Y esta tradición se remonta al pasado. Y uno de mis colegas anteriores contó a un miembro nuevo, muy entusiasta del parlamento, a otro miembro de que cambió su punto de vista político en una reunión y que podía tomar el debate público en vez de en este comité. Y una práctica en estos temas tiene que ver con los sueldos de los parlamentarios, los beneficios y otros. Y esto, por supuesto, que ha llamado mucho la atención en muchos países. Y en pocas palabras, todo está en el sitio web del parlamento. Allí pueden encontrar todo acerca de los parlamentarios en este sitio web. Quisiera agregar que en Noruega, todos los ciudadanos, sus impuestos son también de información pública. O sea que cualquiera puede tener acceso a los impuestos anuales de su vecino, el presidente ejecutivo de cualquier empresa, el primer ministro o parlamentarios. Además, pueden estar involucrados los parlamentarios en empresas y ser miembros del directorio, etcétera. Y a fin de asegurar la transparencia en relación a sus intereses económicos, todo miembro del parlamento y todo miembro del gobierno están obligados a divulgar tal información en un registro público, inclusive todos los regalos con un valor mayor a 330 dólares norteamericanos. Y esto también se puede encontrar en el sitio web. Por lo tanto, es muy fácil de obtener. El financiamiento de los partidos políticos es otra área donde las medidas de transparencia se han introducido. El financiamiento estatal promedio representa más del 70% del ingreso de los partidos políticos en Noruega. El grueso de esto se entrega en relación a los números de votos recibidos en la última elección. Pero todos los partidos deben anualmente dar un recuento de todos los ingresos y egresos. Todas las donaciones de más de 5.000 dólares en nombre del contribuyente debe ser divulgado. La atención en este seminario está dirigida al parlamento y la legislatura. Pero quisiera también hacer algunos comentarios acerca de la responsabilidad parlamentaria para asegurar la transparencia y apertura a la estructura de gobierno. El comité que dirijo en el parlamento sobre los asuntos constitucionales le ha encomendado la tarea de supervisar las acciones del gobierno en relación a las leyes y decisiones tomadas por el parlamento. Mi comité difiere de los demás comités parlamentarios en el hecho de que puede tomar sus propias iniciativas. Esto significa que nosotros podemos comenzar una investigación en cualquier minuto sobre la administración pública y que encontremos necesarios a fin de cumplir con la función supervisora que le es otorgada por la Constitución. Frecuentemente estas investigaciones emanan de investigaciones realizadas por los medios. Y esto enfatiza nuevamente la importancia de la libertad de los medios de comunicación. La libertad de información. Aquí esto también es extraordinario. Baste con que un tercio de los miembros del comité voten a favor. Y de este modo las minorías tienen un poder sustantivo, regulado. Y es particularmente importante estos días cuando tenemos un gobierno de mayoría. El papel del parlamento es tradicionalmente más débil cuando el gobierno tiene una amplia base en el parlamento. Y todas las normas que regulan la acción de mi comité aseguran de que el gobierno debe rendir cuenta y que los partidos que tienen gobierno no puedan detener este tipo de investigación para realizar el trabajo. Nosotros nos confiamos fuertemente en los insumos de los así llamados entidades de control parlamentario, el Auditor General y el Ombudsman o Defensor del Pueblo. Muchos de los casos que nosotros vemos en nuestro comité emanan de un informe de estas entidades. Y resulta evidente que el papel crucial que juegan estos funcionarios no sería posible sin una normativa extensa relativa a la transparencia. Tanto el controlador general como el Ombudsman tienen el derecho de solicitar a una entidad pública cualquier documento que requieran a fin de poder echar luz a un caso específico. En los últimos años hemos visto que esta característica ha sido crítica para la calidad de los insumos que entregan estos cuerpos externos a mi comité. Además, quisiera mencionar un tercer cuerpo de control parlamentario, el Comité para el Monitoreo de los servicios de inteligencia y de supervisión y servicios de seguridad, que en breve monitorean los servicios secretos de Noruega. El comité es responsable de continua supervisión del trabajo de estos servicios y puede solicitar ver cualquier documento en cualquier minuto en sus archivos. El comité además investiga reclamos presentados por ciudadanos y puede tomar iniciativas propias. Por supuesto que el objetivo es asegurar o resguardar la seguridad de los individuos. En conclusión, un alto nivel de transparencia en las estructuras gubernamentales y en el Parlamento hace que sea mucho más fácil mantener a los líderes políticos rindiendo cuentas y esto es fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Y para reiterar lo que dije anteriormente, la transparencia y la apertura hacen que sea mucho más fácil construir confianza entre los votantes y los representantes elegidos. Si nuestro objetivo es generar democracias fuertes, la transparencia y la confianza deben estar entre nuestros instrumentos más importantes. Muchas gracias.